Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Hola, hola niños y niñas del tercer y cuarto grado de educación primaria! Padres y madres de familia, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al último programa de Aprendo en Casa. Somos las profesoras Ena Lourdes y Marielena y junto a ustedes disfrutaremos de lo que tenemos preparado para el cierre de la estrategia Aprendo en Casa, que nos acompañó este año y que nos permitió compartir muchos aprendizajes, porque la educación no debe parar. Pero antes, recordaremos las medidas para protegernos de la COVID-19. Lávate las manos con agua y jabón de manera permanente. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Ayuda a mantener los lugares y objetos comunes de tu hogar limpios y desinfectados. Si sales de casa, usa mascarilla y mantén tu distancia, así nos cuidaremos todos. Ahora, queridos estudiantes, queremos darles las gracias por ser los actores principales en esta hermosa aventura radial, donde muchas semanas hemos compartido diversos aprendizajes. También queremos agradecer a su papá, mamá y familiares que estuvieron presentes desde los inicios de Aprendo en Casa, acompañándoles, convirtiéndose en el mejor soporte en su proceso de aprendizaje. Valoramos y agradecemos el trabajo realizado por los docentes quienes han orientado el desarrollo de las competencias y a los demás miembros de su comunidad que con mucho esfuerzo contribuyó e hizo posible que puedan escuchar las sesiones radiales. Queridos niños y niñas, es importante conocer qué fue lo que más les gustó de Aprendo en Casa y qué aprendieron. Para conocer qué les gustó y qué aprendieron del programa Aprendo en Casa, hemos invitado a las estudiantes Milena y María para que nos cuenten sus experiencias. Iniciaremos escuchando las palabras de la estudiante Milena, del Cacerío de Puente Machuca, del distrito de Pacora Lambayeque. Ella nos contará su experiencia sobre lo aprendido. Hola amiguitos de Aprendo en Casa de todo el Perú, mi nombre es Milena del Cacerío Farro Ferroña. Tengo 10 años, estoy terminando el cuarto grado de educación primaria. Estudio en la institución educativa número 10998, Santísima Trinidad, del Cacerío de Puente Machuca, del distrito de Pacora Lambayeque. Quiero compartir con ustedes mis experiencias que a lo largo del desarrollo de Aprendo en Casa he vivido. Al comienzo tenía miedo y confusión, ya que nunca había usado un medio digital, incluso ni mis padres. Pero poco a poco, con ayuda de mi maestra, aprendimos a utilizar el WhatsApp. Aprendo en Casa me ha dejado muchos aprendizajes, como por ejemplo, respetar el espacio personal, valorar algunas técnicas ancestrales para seguir cultivando en mi chacrita. Aprendí a organizar mi portafolio, donde tengo todas mis evidencias que presenté a lo largo de esa educación a distancia. Pero lo más bonito fue que cada vez que iniciaba la clase radial por la tarde, se reunía papá, mamá y mi prima, ya que ellos me ayudaban a reflexionar sobre algunos temas. Cuando grababa mis videos, presentando mi afiche, mi folleto, mi álbum, mi bitácora y mi mural, me sentía emocionada porque sabía que otros niños lo iban a observar y que conocerían lo hermoso de la cultura de mi región. Ojalá que en el año 2021, con ayuda de las tablas, que pronto nos darán, sigamos en Aprendo en Casa con muchas ganas de aprender. Agradezco a mi maestra y a mi familia que siempre estuvieron apoyándome e invito a todos los niños y niñas a seguir participando y compartiendo experiencias, ya que ninguna pandemia nos puede vencer. Muchas gracias. Ahora escucharemos a María de la Comunidad Tupac Amaro, provincia de Mariscal Ramón Castilla, de la región Loreto. Hola, soy María de la Comunidad Tupac Amaro, provincia de Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto. Aprender desde mi casa es una experiencia nueva y llena de aventura. Para nosotros, todas las tardes me sentaba en mi banquita para escuchar la radio y apuntaba para poder aprender los retos prestados. Día a día en cada actividad de aprendizaje, una vez terminada la clase, mi mamá y en algunos casos mi papá me ayudaba con la tarea. Luego tenía que esperar la llamada de mi profesora para poder explicarle todo lo que había hecho. Al inicio, cuando me enteré que no íbamos a ir al colegio, me sentí muy triste porque pensaba que no aprendería, quizá porque he estado muy acostumbrada a estudiar en mi aula con mis compañeros y compañeras y sobre todo con mi maestra. Pero hoy me di cuenta que no es así. Yo que he aprendido mucho en estas clases muy divertidas, agradezco a mi maestra por estar siempre pendiente de mí, ayudándome a superar mis dificultades como estudiante, a mis padres por ayudarme con la tarea del día a día y sobre todo agradecer Aprendo en Casa. Ahora, desde la cálida región Huánuco, escucharemos a Joseph, del cacerío Andrés Avelino Cáceres. Buenos días, profesora Elis Evangelista López y familia y amigos. Soy Joseph David Ramos Viena, tengo ocho años y estoy en tercer grado de primaria. Vivo en el cacerío Andrés Avelino Cáceres, institución educativa 33-419. Al inicio fue muy difícil, pensaba que ya no podía seguir estudiando y hoy me siento muy feliz por seguir estudiando Aprendo en Casa. Gracias al Ministerio de Educación y a la profesora y al apoyo de mi mamá por darme esta oportunidad para estudiar todo el 2020. A pesar del COVID, seguimos adelante con las medidas de protección. Mi meta es pasar de grado aprendiendo mucho para poder enseñar a mis amigos. Aprendí sobre los animales que están en peligro de extinción, cómo cuidar el ecosistema, el espacio personal, las vacunas, cómo hacer el día y la noche. Aprendí cómo organizar mi tiempo y no discriminar a nadie. Mucho más y esto lo estoy logrando gracias al apoyo de mis padres y profesoras. Ahora, soy feliz porque aprendo en casa. Gracias. ¿Vieron lo maravilloso que es aprender? Valió la pena el esfuerzo, ya que no hay imposibles cuando se trata de aprender. Y en esta tarea no estuvimos solos, pues siempre estuvieron acompañándonos nuestras familias. Ahora, escucharemos las palabras de una madre de familia, la señora Aureolita Viena, quien nos cuenta un poco de su experiencia. ¿Cómo ha sido su experiencia de aprender en casa junto a su hijo? Bueno, primeramente agradecer a Dios, también agradecer a la profesora Elisa Evangelista López y a todos que me pueden escuchar. Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Soy la mamá de Joseph Darby, vamos bien. Soy la señora Aureolita Merinda Viena García. Gracias al programa Aprendo en Casa, mi hijo está logrando aprender mucho más. Y él se siente muy feliz y seguro, aprendiendo con la familia unida y más cerca. Aprendo en Casa nos da la oportunidad de estar cerca a nuestros hijos para que ellos puedan lograr sus metas y sus sueños se hagan realidad. Yo como madre me siento muy contenta que mi hijo siga estudiando y su anhelo es aprender para enseñar a sus amigos sus conocimientos que hoy está logrando. Y sin dejar a lado a la profesora que anima día a día para seguir poder enseñar a nuestros hijos. Gracias a usted, profesora Elisa Evangelista López. Y gracias al programa Aprendo en Casa, Costa, Sierra y Selva, arriba Perú, Aprendo en Casa. Estimados niños y niñas, ¿qué les pareció hasta ahora el programa? Es bonito saber que los estudiantes lograron aprender junto a sus familiares. Ahora sabemos que la familia es muy importante en nuestro proceso de aprendizaje. Pues ellos, desde sus experiencias, nos motivaron, apoyaron y nos hicieron sentir felices con su compañía. Así es. Juntos podemos lograr muchas cosas. Ahora les presentaremos una sorpresa que tenemos a cargo del estudiante Anderson Vilches del caserío Villa Rumi. Del distrito de Cañaris, de la región Lambayeque. Anderson compartirá con nosotros una linda poesía. Muy buenos días con todos. Soy Anderson López Vilches, estudiante del tercer grado de primaria de la institución educativa número 1202. En su grado del caserío Villa Rumi, distrito de Cañaris, Gelfe-Reniafe, región Lambayeque. Este año para mí fue un año de mucho aprendizaje. Todo fue novedoso y aprender a través de la radio fue una experiencia muy especial. Por eso decidí crear mi linda poesía titulada Aprendo en Casa. En esta pandemia que estamos viviendo, yo en casita acompañada de mi familiar, mi radio celular, continúo aprendiendo. Cada día escuchamos las recomendaciones para no contagiarnos del COVID. En familia practicamos las recomendaciones. En las sesiones radiales, con situaciones reales, historias, diálogos y juegos, lo fue fácil aprender, de manera más interesante. ¡Oh! Por eso digo yo con mucha alegría, aunque con mi corazón triste por tantas pérdidas humanas. Los niños y niñas seguimos aprendiendo con el Aprendo en Casa. Mi linda profesorita, con cariño me saluda, me escucha, me enseña, me guía y con gran dedicación resuelve mis dudas. Para construir mis aprendizajes en esta educación a distancia. ¡Oh! Maestras y maestros de la Aprenda en Casa, Ena y María Elena, nunca olvidaré sus enseñanzas compartidas, que me ayudaron a aprender haciendo desde la radio y en casita. ¡Muchos retos yo logré! Agradezco al equipo del Ministerio de Educación por tener a bien a escuchar mi poesía, donde he podido explicar lo que siento al participar de la programación radial. ¡Aprendo en Casa! Gracias. Dentro de toda esta aventura, es importante escuchar las diversas anécdotas que tienen los docentes. Por eso, desde la calurosa región Loreto, escucharemos las palabras de la profesora Gulnara Sumaeta, quien nos cuenta lo siguiente. Buenos días, soy la maestra Gulnara Sumaeta Coral, de la Institución Educativa Multigrado 60076 Miguel Ríos López, de la comunidad de Timicuro Grande, distrito de Indiana, del departamento de Loreto. Al inicio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, tuve mucha dificultad para comunicarme con mis estudiantes, ya que en mi comunidad no contamos con red para celulares y los botes que son el medio de transporte para llegar a mis estudiantes no hacían ruta. Posteriormente, el MINEDU implementó la estrategia Aprende en Casa, que es de mucha ayuda a mi labor docente, ya que plantea orientaciones para los docentes y para los estudiantes, así como recursos y guías de actividades. Experiencia de aprendizaje semanales y sesiones de aprendizaje por radio, que es lo que mis estudiantes podían alcanzar. Haciendo seguimiento, me di cuenta que no todos mis estudiantes accedían a las clases, ya que no todos en sus hogares contaban con una radio. Es por ello que decidí elaborar fichas de trabajo, inicialmente poniendo énfasis en las áreas de comunicación y matemática. Sin embargo, la estrategia Aprende en Casa desarrolla las cuatro áreas básicas. Situación que me hizo elaborar fichas en las cuatro áreas. Posteriormente, por falta de comunicación continua con los padres de familia, por la mala conectividad que hay en nuestra región, opté por grabar en mi celular cada una de las sesiones y realizar visitas domiciliarias fundamentadas en la RVM número 093, con la finalidad de poder lograr el aprendizaje de mis estudiantes. Así mismo, reforzar el conocimiento de los padres de familia para que colaboren en las actividades de sus hijos. Es por eso que estoy muy agradecida con la estrategia Aprende en Casa, que facilita y ayuda al trabajo remoto de los docentes, esperando que esa no sea la única vez que el Minedu desarrolle esta estrategia en bien de la educación. Espero que en futuros escenarios se siga dando la posibilidad de avanzar en el desarrollo de competencias establecidas en el currículo nacional y contribuir a superar la emergencia que se vive, convirtiéndola en oportunidad para los estudiantes y los docentes. ¡Gracias! ¡Bien, queridos estudiantes! Como verán, esas sesiones de aprendizaje fueron muy importantes. Ahora conoceremos muy brevemente a los especialistas que con mucho amor y compromiso nos brindaron las lecciones que escuchamos en la radio. Hola, soy Erika Chamilco y junto a Rocío Solano hemos elaborado las sesiones radiales de ciencia y tecnología, en las que propusimos diversas actividades que les permitieron analizar y comprender la información, explicar, evaluar diversas situaciones y crear soluciones tecnológicas, usando conocimiento científico y tecnológico. Agradecemos a la profesora Nelly Alfaro Salcedo, a las niñas Astrid Díaz Venturo y Alejandra Galarza, así como al niño Andrés Díquez Chamilco por su colaboración en la grabación de las sesiones radiales. Todos juntos trabajamos para que ustedes sigan aprendiendo en casa. Queridos niños y niñas, les saluda Rosario Trujillo y Susana Domínguez, quienes a través de las sesiones radiales tuvimos el grato placer de acompañarlos durante estos meses para compartir aprendizajes donde a través de juegos y escuchando diálogos buscábamos que fuera una tarde muy divertida y que disfrutaran aprender matemática, resolviendo diferentes tipos de problemas, de situaciones reales, seleccionando las estrategias adecuadas y comprobando tus soluciones obtenidas. Solo me queda decirles que recuerden que solo pensamos cuando nos enfrentamos a problemas. Gracias por tu esfuerzo y responsabilidad. ¡Nos vemos! Hola, soy Silvia Molina y junto con Doliveta Costa las acompañamos en las sesiones radiales de personal social, compartiendo aprendizajes donde hemos deliberado y reflexionado sobre situaciones problemáticas que nos han llevado a analizar información y hacer propuestas para participar que nos lleven a ser ciudadanos que el Perú requiere. Fue un gusto haber compartido con ustedes. ¡Gracias! Queremos aprovechar para agradecer de manera especial a los niños Vania Uricay Narváez, Luana Morales Molina, Carisma Peña Távara, Hammer Alexis Sangama, quienes colaboraron en los guiones radiales del cuarto ciclo de personal social. ¡Gracias! Hola, les saluda Ena Rojas y Marilena Sosa, de Comunicación. Hemos interactuado semana a semana con cada uno de ustedes a través de historias, anécdotas, canciones, poemas y asumiendo retos para construir juntos sus aprendizajes con el afán de desarrollar sus competencias comunicativas. Recuerden que mientras más leas, más cosas sabrás. Mientras más sepas, más lejos llegarás. Fue maravilloso compartir este viaje del aprendizaje junto a ustedes. Queridos niños y niñas, solo nos quedan palabras de gratitud por su esfuerzo, entrega, alegría y experiencia de vivir junto a nosotras esta gran aventura de aprender en casa, pues nuestra educación no debe parar. Queridos niños y niñas, llegó el momento de despedirnos. Pero antes, queremos agradecer a todos ustedes por su compañía y atención durante toda la transmisión de sesiones radiales de Aprendo en Casa. Esperamos sigan aprendiendo para el logro de sus metas en contribución al desarrollo de una sociedad justa, solidaria, preocupada en el bien común. también agradecer a todas las familias del Perú por el apoyo realizado a sus hijos e hijas durante todo el año, a los profesores y profesoras, quienes con mucho esfuerzo y dedicación fueron el soporte emocional y orientaron en la construcción de los aprendizajes a nuestros queridos niños y niñas. esperemos que estas fiestas de fin de año las celebremos cuidándonos unos a otros como un acto de amor que reine la armonía en nuestros hogares. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos el próximo año en Aprendo en Casa. Ahora, con mucha alegría por los éxitos alcanzados, vamos a celebrar el cierre del año con esta canción. ¡Chau! ¡Chau! ¡Nos escuchan esas palmas! ¡Arriba, arriba! ¡Fuerza, fuerza! ¡Y todos cantando! ¡Y cantando! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ¡Desde lejos se ven vivo para la gente de San Juan y el mar de busco la riqueza de su costa en el mundo sin igual y la sierra que rosa pica nuestro pan mientras la montaña espera en la valla a conquistar el orgullo de mi raza es la historia del Perú y quiero que este plomero con sabor a gratitud se escuchen los cuatro vientos en el norte se insurre como dice que esta es mi tierra así es mi Perú y esta es mi tierra así es mi Perú esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero